Un catorceavo elevado a la menos uno. Siempre que tengamos una fracción con exponente negativo, aplicaremos esta propiedad, que consiste en invertir la fracción, o sea, el que está debajo, ahora viene arriba, y el uno abajo, así. Luego en el exponente se coloca el mismo, pero sin el menos, o sea, solo el uno. Ahora, dentro del paréntesis se ve una división exacta, porque catorce entre uno es catorce, y el mismo exponente uno. Pero cualquier número con exponente uno es el mismo número, así que respuesta catorce.